¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ayuda no! aplaudo un poco y no haces cosas que te pesan en el cielo y te revienta en la vida mira, ven ese es un agujero grande voy a ir a la mano ¿eh? esta va a la mano la roja la cara pita tuve solamente mira, traerlo para la cámara, para que lo se ve por la orilla un jurel, a ver tronco jurel tronco de jurel papo chácalo para allá, está grande sácalo para allá, está grande chácalo por la cola, por la cola esta bueno pero esta mas chiquitigo igual da como 6 libras vamos al técnico como otro mas y acabamos los pescados esta bueno esta igual que no tenemos vamos a encontrar tenemos todo tenemos estamos las que vamos a ver bien por la gala está metido, va estando por allá, déjalo que corra, está bueno eso está parecido al otro cuidado, es un poquito más chiquito eso es una pelota arriba ya va para arriba, va para arriba es un poco más chiquito, vamos a ver Puro jurelo Río Vaya Niño, vas a acabar con los pescados esto esta bueno tambien esta bueno que la peli o mera no puede tirar por eso y 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